Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Semana, nos conectamos con ustedes a través de nuestras redes sociales, también nos encuentran por supuesto en Semana.com y vamos a hablar en este momento sobre las vacunas y la producción de precisamente estos biológicos que potencialmente podrían hacerse en Colombia, pero esta idea no viene de la nada. En algún momento de la historia, hace unos 20 años Colombia producía vacunas y esta industria quedó de lado. Por eso invitamos hoy a José Luis Méndez, él es el presidente del gremio de la industria farmacéutica de Asinfar y él hoy está respondiendo a una invitación que hizo el presidente Iván Duque hace algunos días, una invitación bastante llamativa que tiene que ver precisamente con que las industrias farmacéuticas en Colombia vuelvan a producir biológicos. Entonces, presidente, muy buenos días, gracias por estar acá con nosotros y bueno, cuéntenos, ¿cómo reciben ustedes esta invitación que hace el presidente de la República? Buenos días, Pía, muchas gracias, encantado de estar con ustedes. En primer lugar, estamos complacidos por la invitación que el señor presidente Duque ha hecho a la industria de producción local a ayudar a cooperar en la recuperación de las capacidades para producir vacunas y biológicos en el país. Creemos que es una oportunidad muy interesante para retomar y lograr nuestra autonomía sanitaria. Cuéntenos un poco, o más bien a las personas que están conectadas con nosotros, ¿por qué Colombia hoy en día no produce vacunas y en los noventa sí lo hacía? Bueno, esa es una decisión de Estado de los gobiernos de ese entonces, de finales de los noventa, cuando el Instituto Nacional de Salud tenía las capacidades instaladas para producir un buen número de vacunas, tenía las líneas requeridas para hacerlo, para desarrollar y producir para todo el proceso completo hasta el final. Y vino una nueva norma sugerida a nivel global, en la cual habría que hacer unas adaptaciones de las plantas que se tenían en el país y que requerían unas inversiones que en su momento el gobierno estimó que no era conveniente. Y esto adicionado al hecho de que nos adherimos al fondo rotatorio de la OPS para hacer compras centralizadas para toda la región. Yo creo hoy, yo lo he dicho abiertamente, que fue un error en su momento, pero ya no se puede hacer nada sobre eso. Perdimos la autonomía sanitaria y hoy tenemos que tratar de recuperarlo. Y bueno, entonces, ¿cuál sería el paso para la recuperación? Porque es una invitación que hace el presidente, pero entonces, ¿qué viene? ¿Qué hay que hacer para que esto pueda ser posible, que se pueda materializar? Bueno, afortunadamente esto coincide con una iniciativa que nosotros tomamos hace ya tres años, desde el año 2018. Empezamos a proponerle al gobierno la realización, la adopción de una política industrial farmacéutica, que consta de varios pilares y que dan respuesta a tu pregunta. En primer lugar, lograr una estabilidad jurídica, sobre todo lo que se haga en este sentido, un conjunto de normas que nos ayuden a blindar el proceso, para que en segundo lugar podamos garantizar que las inversiones que se hagan sean viables y sean sostenibles en el tiempo. Y finalmente, en un tercer pilar, pedir el compromiso de las autoridades regulatorias, que las autoridades regulatorias acompañen el proceso, nos ayuden a hacerlo de manera ágil, estricta, pero ágil, con todos los lineamientos que se requieren, con todos los estándares para poder producir localmente, al menos en esta primera etapa, las últimas fases de producción de la vacuna, el envase etiquetado, llenado y distribución de las dosis para todo el país. ¿Y se necesitaría alguna inversión o alguna ayuda del gobierno o del Estado para que ustedes pudieran materializar esta propuesta, esta idea, o es algo independiente que se haría con recursos ya de la industria farmacéutica? La verdad es que precisamente lo que estamos invitando nosotros desde Asinfar, con todos nuestros 25 asociados, que son 25 grandes compañías de producción local en el país, es que la inversión se puede hacer desde el sector privado, que lo que se necesita es poderse sentar en una mesa y definir estos parámetros de los que hablamos ya de seguridad jurídica, de ciertos temas de protección a la inversión y garantía de que lo que se va a producir se va a consumir en el país, garantizando los estándares de calidad y que vamos a tener acompañamiento para que el tema no se nos demore una eternidad, sino que fluya. Entonces la inversión se puede hacer en alianzas público-privadas, donde los privados ponen los recursos y se logra trabajar igualmente con los centros de investigación, con la academia, con los científicos que tenemos en el país, para pensar a futuro en el desarrollo de las otras etapas, de las otras etapas para tener desarrollo de vacunas y volver a recuperar lo que perdimos. ¿Cuándo cree usted que podría entonces pasar que Colombia esté produciendo vacunas? ¿Qué vacunas podrían ser? ¿A qué escala podría ser? Como ya mencioné, Pia, lo que tenemos que hablar es de etapas de producción. O sea, si nosotros hablamos de las últimas etapas, que es lo mismo que está haciendo Argentina y algunas instituciones en Brasil, que es recibir el principio activo a granel y hacer el empaque en base de etiquetado y distribución final del producto. Eso ayuda mucho a que se tengan más dosis más rápidamente. Ese proceso se puede hacer, según los expertos nuestros, en un término de entre seis y ocho meses, con la ayuda y la buena voluntad política que se requiere. Bueno, pues, José Luis Méndez, él es el presidente de ACINFAR, la Asociación de la Industria Farmacéutica acá en Colombia. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros para conversar y explicarnos un poco de qué se trata toda esta idea que suena bastante innovadora, pero que sería retomar algo que Colombia venía haciendo y que dejó de hacer hace ya más de 20 años y que quizás le convendría al país regresar a la producción de vacunas. Le agradecemos mucho por su tiempo. No, a ustedes. Nosotros somos unos convencidos finalmente de que la industria de producción local, que agrupa un buen número de laboratorios nacionales y otros multilatinos que están presentes en la región, claramente ha venido demostrando en las últimas décadas, décadas, que podemos producir medicamentos genéricos de buena calidad a precios asequibles. Lo mismo se puede hacer en el proceso de cooperación para elaboración de las diferentes etapas de la vacuna. Muchas gracias a ustedes y esperamos que el gobierno a este llamado que nos ha hecho ahora nos definan qué mesas podemos sentarnos de alto nivel a hablar de estos temas ya en concreto y de manera real. Muchas gracias. Buen día. Buen día, doctor. Y a todas las personas que están conectadas con nosotros, gracias por conectarse. Esto es Semana. Encuentran ampliación de esta y otras noticias en nuestra página en semana.com y además los invito a seguirnos en todas nuestras redes sociales en donde aparecemos como arroba revista Semana. Gracias por acompañarnos.